Si por cosas te merecís, un día tú y yo nos despedimos Yo no sé qué conmigo, no de qué me diría Porque el mundo son mío, nadie va a mí Si por cosas te le abrí, llegué al hombre que por fin te merecías Que si eres tan mágico, yo me quito a ti en la vida Y a todos los consejos de la niña, no de lo ves por mí Yo para ser en la niña, para cambiarme de lo que estás Porque el que no sabe, es que yo pensaré en ti, yo pensaré en ti Y a todos los consejos de la niña, no de qué me diré en ti Y el tiempo de la que tú te dí Y a todos los consejos de la niña, mil veces digan que mueren por ti Y si levanto el beso me quito el sombre Pero nadie va a quererte la miña, de lo que yo a ti te quiero Sana, baila y aprende a ti Un tiempo de la niña, yoedo a ti,自由 a raíz妳 It's like a la niña, baila y sal, baila y sal Y baila y sal, baila y sal, baila y sal Yo no me thousand, baila y sal, baila y sal Que no pensas en ti, que no pensas en ti Y aunque te ve que el amor es de cariños Y el triste de los ojos es un sueño de ti Y aunque te ve que yo no me sentí ahí Mil veces si ya me mueré por ti Ay, si te lo ando es un mes, quito es un mes Y aunque te ve que el amor es un sueño El que te ve que el amor es un sueño Y aunque te ve que el amor es de cariños Y aunque te ve que el amor es un sueño Y piás, piás